Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hace poco salió el jailbreak para iOS 12 hasta iOS 12.1.2 y hay muchas personas que hicieron el proceso pero todavía tienen algunos problemas y me han dicho que quieren quitar el jailbreak pero no saben cómo hacerlo. Así que en este video les voy a enseñar cómo pueden quitar el jailbreak con la aplicación de un cover de una manera bastante sencilla. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Ustedes pueden ver este es un iPhone SE y está en iOS 12.1 me parece y ustedes pueden ver que también tengo algunos tweets y unos temas instalados en este dispositivo. Así que les voy a enseñar cómo ustedes pueden quitar Cydia, cómo pueden hacer el proceso para eliminar todos los tweets que ustedes tengan instalado en su dispositivo. Pero antes de hacer este procedimiento es recomendable que hagan una copia de seguridad con iTunes. No se le va a borrar nada, no se le van a borrar las aplicaciones, las fotos, ni los contactos, ni nada de eso. Pero es recomendable que hagan una copia de seguridad por cualquier cosa que pueda pasar. Así que dicho esto vamos a comenzar. Lo único que tienen que hacer es tener la aplicación de un cover instalada en su dispositivo y la vamos a abrir. Deben estar, no importa si están en el modo jailbreak o si no están en el modo jailbreak. Como ven aquí me dice rejailbreak. Lo único que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice ajuste o setting y aquí vamos a buscar restore group FS. Y aquí vamos a activar esta opción. La activamos y después ya hecho esto no tenemos que hacer más nada. Solamente nos vamos atrás donde dice rejailbreak y le damos a hacer el jailbreak nuevamente. Aquí va a empezar el proceso. Esto va a depender de cuántas cosas ustedes tengan instalado en su dispositivo. Aquí se le va a borrar todo lo que ustedes hayan instalado, los temas, los tweets, todas las modificaciones que ustedes hayan hecho en su dispositivo se va a eliminar. Así lo único que tienen que hacer es esperar hasta que termine este proceso y después ya vamos a tener. Si le sale este mensaje, no sé por qué esto no está enfocando. Si le sale ese mensaje, lo único que tienen que darle es OK y después le va a salir este otro mensaje donde dice que ya todo se ha quitado. O sea, todo se ha eliminado y ya todo lo que todas las cosas que ustedes hayan instalado con Cydia se va a eliminar. Aquí va a ser un respiro en su dispositivo y cuando ustedes vuelvan, ustedes van a ver que ya no tienen nada en su dispositivo. O sea, todos los tweets, todos los temas, todas las modificaciones que ustedes hicieron ya no estará en su dispositivo. Y como ustedes pueden ver, este es el primer video que grabo con mi iPhone XR. Como podemos ver, el jailbreak se ha quitado, pero tenemos la aplicación de un cover y el icono de Cydia todavía está aquí. Pero si lo abrimos, ustedes pueden ver que no hace nada. Si lo queremos quitar completamente, es muy fácil de hacer. Por eso es que necesitamos una copia de seguridad. Nos vamos a ajuste y donde dice nos vamos a ajuste general y aquí donde dice reset o restaurar, le damos aquí y vamos a borrar todo el contenido del dispositivo de esta manera. Lo borramos y todo, 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 absolutamente todo se va a borrar del dispositivo. Por eso deben tener una copia de seguridad. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Una vez ya haya terminado este proceso, ustedes pueden hacer el jailbreak nuevamente. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.